Renovando colores, renovando vestimenta, dando vida, rejuvenecimiento. Luego de un buen tiempo en un garaje, esta Kawasaki R6F consiguió un nuevo propietario quien decidió darle vida. Este color es un poco difícil para que quede parejo, pero se hizo realidad. Comenzamos a armar el carenaje para luego hacer el matrimonio con el chasis. También renovamos el color de la mayoría de las partes negras, pastas, barras, mordazas. Las bases de los posapiés quedaron con pintura en electrostática la cual tiene mayor durabilidad. Cambiamos una parte de la tornillería porque tenían óxido. Le dimos un nuevo aire con esta cúpula. ¿Qué opinas de este diseño? Aprovechamos y retocamos los discos con el mismo tono. Ruje para dar salida. ¡Suscríbete al canal!